Vamos para el barrio Villacindi, esto es en la localidad de Suba y es que allí una familia denuncia que llevó a su hija de tan solo un año y ocho meses a un jardín infantil en donde siempre está y cuando la fueron a recoger se la entregaron golpeada y con algunos rasguños en su cara, le dieron una respuesta a quien no fue contundente por parte del establecimiento educativo por tal motivo ella la lleva a un centro asistencial, allí le dictaminan otra cosa y es en ese momento cuando ellos instauran la denuncia ante la fiscalía, están pidiendo que se esclarezca lo que sucedió dentro de este lugar La mamá de la menor de un año y ocho meses manifestó que dejó a su hija en el jardín en buen estado de salud durante la mañana pero al regresar aseguró que los funcionarios se la entregaron golpeada y con varios moretones en su cuerpo y sin darle una respuesta de lo que sucedió A las 3 y 20 cuando me dijo a buscar a la niña estaban todos los padres afuera, pero cuando yo le nombro a la niña ella no me la baja sino que me dice que suba Cuando yo subo a buscar a la niña, pues yo la veo a la niña en el piso y estaba con la cara llena de una crema blanca y por la otra mitad de la cara se le veía sangre a lo que yo me asusto y la alzo, me doy de cuenta de que la niña tenía toda la cara rasguñada Al pedirle una explicación al establecimiento educativo, una de las profesoras le aseguró que la menor se había lastimado ella misma Y yo le pregunto a ella que me le pasó a la niña y ella me da como contestación que la niña, ella le fue a quitar el bolso y la niña se empezó a agredir ella sola Cuando yo le revisó los brazos la niña estaba toda mordida y la boca partida Sin embargo la mamá de la niña dijo que no era posible que se hubiera golpeado o rasguñado sola, puesto que las marcas y las heridas no concuerdan con su edad Y le digo a ella que mi niña no tenía las uñas largas, no tenía manera de decir que la niña sola se había rasguñado la cara porque eran muchos rasguños Y la parte de la nariz la tenía bastante profunda y le estaba sangrando La menor fue llevada de inmediato a un hospital en donde le realizaron varios exámenes para verificar su estado de salud Y en donde los médicos le confirmaron a la madre que la niña había sido golpeada por otra persona Se llevó a la niña al hospital, en el hospital me la revisan los doctores y me dicen que efectivamente la niña fue agredida por otra persona Nos hacen una historia clínica, al siguiente día nos regresan al hospital y en el hospital nos entregan la historia clínica Los padres instauraron la denuncia contra los funcionarios del jardín infantil esperando tener una respuesta positiva Puesto que para ellos a su hija le pudo pasar algo grave o incluso a otro niño La interpusimos por fiscalía, hoy la revisó la doctora por medicina legal y dijo que la niña efectivamente fue agredida en el jardín Ella le tomó medidas a la niña de la mano, de sus uñitas, de los rasguños que tenía en la cara Y dijo que efectivamente fue o fue un niño más grande porque un niño de la misma edad de la niña no la agredió El problema está en que la persona encargada no dice que pasó en el jardín como tal Los papás tuvieron que sacarla del jardín y están a la espera de que este caso no quede impune Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias Somos Canal City TV